La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, concluyó el viernes su visita a Venezuela con un reclamo al gobierno de Nicolás Maduro. Aunque haga un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. Luego de tres días en Venezuela, Bachelet evaluó como grave la situación humanitaria en el país y anunció la designación de dos delegados para vigilar el respeto a los derechos humanos. Que puede contar conmigo como presidente de la República, jefe de Estado y jefe de gobierno, a la doctora Michelle Bachelet, para tomar con toda la seriedad sus sugerencias, sus recomendaciones y sus propuestas para que Venezuela prime un sistema de derechos humanos cada vez más profundo. Durante su visita, Bachelet se reunió con el líder opositor, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Guaidó había adelantado que la expresidenta de Chile impulsa la liberación de los presos políticos, que el gobierno de Maduro se niega a reconocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!